de GES Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Praiser Bando Teresa de Mier, número ciento treinta y cinco, cuarto piso, Colonia Centro. De GES Radio, es tu radio. De México, para el mundo. Buenas tardes, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de su programa de entidad. El día de hoy ya estamos incluso en radio porque tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes. Y como ya se dieron cuenta el día de hoy, no contamos con la presencia de Javier, pero contamos con la presencia de mi compañero, Carlos. Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Estamos muy bien aquí transmitiendo, como ya se dieron cuenta también. Desde el corazón de la Ciudad de México, en esta vigésima segunda edición de la semana de la ciencia y tecnología. Así es, Carlitos, y como tú ya lo mencionaste, en un evento de ciencia y tecnología tenemos que hablar un poquito de tecnología. Y en el programa de entidad también contamos con ella. Cuando vamos y visitamos todas las escuelas, ustedes que nos están viendo, llevamos tecnología, llevamos proyecciones de tercera dimensión, historias 360, algunas audioguías o dispositivos que usamos para que ustedes conozcan un poquito más de la historia de su ciudad. Y es por eso que el día de hoy tenemos dos invitadas, que ya las van a reconocer porque estuvieron hace un par de días con ustedes. Nuestra primera invitada es la señorita Liz Álvarez. Vamos a dar un aplauso, por favor. ¡Bravo! Ella viene desde la parte tecnológica de la Esperanza Consultores y el día de hoy nos tiene una sorpresa que ya hace un par de les presentó, que tiene una nueva comundante, se llama Ocho Borbujas. Liz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Y bueno, tenemos una invitada más, ¿no, cariños? Claro que sí, también nos acompaña la licenciada Pamela Borges. ¡Vamos! Ella es titular de nuestro programa hermano, que es Entrenando a Papás. ¡Entrenando a Papás! ¡Woo! ¡Entrenando a Papás! Y bueno, mientras vamos platicando de la parte tecnológica, Carlos nos va a hacer el favor de presentarnos a dos invitadas de escuelas secundarias técnicas que tenemos el día de hoy. Bueno, de este lado tenemos... Montse. Montse, ¿de qué escuela nos visitas? De la secundaria técnica número 43. De la... Y también tenemos como invitada... ¿Su nombre? Daniela. ¿De qué escuela nos visitas? De la 24. De la 24. Como pueden ver, también en esta feria tenemos presencia de las secundarias técnicas. Mario. Bueno, ellos van a estar probando de los... Bueno. ¿Para atrás? Y vamos a empezar con la parte del... Luis, Luis, cuéntenos... ¿Qué es el... Una realidad diferente a todos nuestros usuarios? Por ejemplo, hay veces que nosotros queremos tener una sensación diferente. Este visor... Bueno, ese visor nos permite tener la visibilidad de un lugar. Bien, Luis. Ya vemos aquí que la chica de la secundaria técnica lo está probando, pero nos puedes platicar un poquito más en qué consiste esa proyección que está viendo. Bueno, la proyección consiste en que el usuario se lo va a poner y va a tener... El usuario se va a poner el visor y le va a dar una proyección, le va a hacer sentir una sensación como si estuviera en otro lugar, en el cual va a tener una proyección 360 grados con ayuda de un giroscopio a donde se mueve el usuario con el rote de su cabeza, le va a permitir tener una experiencia. Perfecto. Es decir que con este dispositivo podemos trasladarnos a otros lugares sin movernos. Y bueno, Luis, este dispositivo que estamos viendo, sabemos que es desarrollo tuyo. Porque sabemos que tú quieres acercar un poquito más a todos los chicos que nos ven, a todos los padres de familia, a la tecnología. ¿Es así? Claro. Pues lo que yo pretendo con este proyecto es que toda la tecnología llegue a todas las personas y con otros materiales y tratando de que el producto sea más económico y más accesible, pues están trabajando ciertos prototipos. Uno de los prototipos es este, que en el mercado hay desde ocho mil pesos. Este prototipo está saliendo al público alrededor desde ciento cincuenta, que le permite tener la misma experiencia a un costo, pues, más bajo. Claro, que eso es muy importante y es algo que también queremos llevar con el programa de identidad, que es esta tecnología a todas las escuelas a un bajo costo. Y bien, Liz, ya para terminar con tu parte que te corresponde, que es esto de visores, tenemos una o tienes una sorpresa para todos las personas que nos están viendo, que es un blog en el que estás participando y que eres la directora de esa red. ¿Es así? Claro. Pues esta comunidad se llama 8 Burbujas Tecnología Sin Miedo, que se encarga de llevar toda la tecnología, todas las tendencias a cada uno de los lugares donde hay gente que pues no tiene pues el alcance a esta tecnología. Existen, pues hay puntos en el que las personas dicen, pues, tengo mi computadora, sí tiene errores, ¿y ahora qué hago? Esa sección se llama Métele la mano, en donde les vamos a estar enseñando, pues, cómo reparar errores de una manera más sencilla. Muy bien, Liz, eso va a ser una experiencia única en la que esperemos estar colaborando contigo. Y bueno, como parte también del programa de identidad, tenemos unos dispositivos con los que buscamos acercar a todos los asistentes del programa de identidad a un poquito más de su cultura, de su historia. Como decía Carlitos, hoy estamos en el corazón de la Ciudad de México y para conocer el corazón de la Ciudad de México no hay manera o otra manera de conocerla que haciéndolo caminando. Y para ello traemos a nuestra compañera Pamela Borges, que nos va a explicar un poquito de estos dispositivos, Pamela. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay de una audioguía a este dispositivo? Bueno, pues mira, vamos a hablar de que las audioguías, pues bueno, siempre son un recorrido, una guía turística, pero en un formato de audio. Nuestras audioguías de a la mexicana, ¿cuál es la diferencia? Permite que ustedes vayan viviendo el recorrido a Turpaso. ¿Qué es esto? Vamos a ir caminando, es un reproductor MP4 con un dispositivo Touch, ¿sí? Que nosotros vamos a poder estar utilizando, ¿sí? Este es el dispositivo. Aquí nuestra gran modelo de la Escuela Secundaria Técnica número... 24. Escuela Secundaria Técnica número 24. Ella ya está escuchando un recorrido. Ahorita precisamente, ella eligió la ruta que tenemos del Zócalo. Entonces, ustedes van a poder ir caminando, van a poder observar todo acerca de escuchar todo lo que está dentro de esta audioguía, poderse tomar una foto, vivir el recorrido, que es muy diferente que ir en un carrito, en un tranvía, en un turibus, que ¿qué pasa? Cuando te dicen voltea porque ahí está la casa donde vivió, tú volteas y ya no sabes si fue la azul, la roja o la rosa. Entonces, con este dispositivo te va a permitir ir caminando, poderte tomar la foto en realidad en la casa donde vivió la persona que están hablando o el callejón, por ejemplo, en Coyoacán, el callejón del aguacate, poder escuchar los relatos. Y pues bueno, esta es la gran diferencia que marca estas audioguías a la mexicana, que les recomendamos que se den una oportunidad en familia de visitar y recorrerlas con ellas. Muy bien, Pamela. Bueno, qué interesante. Pero, ¿en qué circuitos ya están o en qué delegaciones ya las podemos encontrar? Pues miren, ustedes pueden encontrar el recorrido. Nuestros circuitos es el Zócalo. En el centro tenemos Zócalo y Alameda. En la parte de Coyoacán tenemos La Conchita y Santa Catarina. Y tenemos uno nuevo que es en Xochimilco. Entonces, ustedes van a poder vivir una nueva experiencia en estos lugares. Muy bien, Pamela. Y bueno, estas audioguías se llaman a la mexicana. Pero, ¿cómo podemos conocer o buscarlas en cuanto a reservaciones? Bueno, es importante que puedan hacer su reservación. Les pedimos de favor que entren a nuestros diferentes sitios, que va a ser la página de la mexicana a guión la mexicana punto com. Pueden encontrarnos también en la esperanzaconsultores punto com o en el cincuenta y cinco, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuarenta para realizar todas sus reservaciones. Muy bien, Pamela. Bueno, ya nos ha explicado un poquito tanto Liz como Pamela de esta parte tecnológica, pero queremos conocer la opinión de las dos compañeras que nos acompañan. Vamos con Carlitos para ver qué les ha parecido esta experiencia. Por favor, Carlos. Bueno, primero vamos a pasar a Monse, que tuvo la experiencia del giroscopio y con la vista de 360. Monse, cuéntanos, ¿qué sentiste? Bueno, la ciudad que parece, bueno, más bien es una parte que fue lo que es Xochimilco, y pudiste, bueno, se siente así como, están los diferentes puntos donde si tú fueras en la trajinera por arriba o si fueras observando desde otros puntos, o sea, se siente como si estuvieras ahí. Te sentiste parte del viaje, ¿no? Sí. Te gustó. Sí, está muy bonito, interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra compañera que estuvo escuchando las audioguías. Bueno, es muy buena la experiencia porque te va narrando todo muy bien, detalladamente, te ha contado algunas historias, por ejemplo, oí yo la de una campana que mató a alguien, y bueno, te explica todo por qué algunas veces suena, y es muy buena esa experiencia, nada más, y bueno, sí, imagino que ir caminando te ha de sentir muy bueno. Bueno, te gustaría conocer algún otro circuito, ¿cuál sería tu circuito ideal? Así que digas, ah, quiero conocer caminando, no sé, el Zócalo, o quiero conocer San Ángel, ¿cuál es lo que tú más deseas así? Tal vez conocer el Zócalo. El Zócalo. Ok, pues como nos decía nuestra compañera Pamela, este circuito ya está dentro de las audioguías, ¿no es así, Pamela? Sí, ya tenemos este circuito, así que te invitamos a que junto con tu mami, con tu familia, pues bueno, vengan a recorrer el Zócalo, ¿no?, de la Ciudad de México, y puedan aprender todas estas cosas que a lo mejor de repente no sabíamos. Claro, Pamela. Bueno, qué interesante todo este programa que hemos tenido el día de hoy, como vieron, también la identidad lleva tecnología, ¿por qué? Porque sabemos que todos ustedes están en contacto en día a día, y bueno, espero que este programa haya sido mucho de su agrado. Vamos a pasar a los saludos porque veo a las compañeras que están ansiosas por mandar unos saluditos. ¿A quién le mandan saludos? A mis compañeros de la 24, primero D. Bien, ¿y de ese lado? Bueno, igual a mis compañeros de segundo B, de la 43. Y bueno, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, pero no podemos despedirnos sin antes felicitar a nuestro compañero Carlos, que fue su cumpleaños y que nos ha pedido que quiere bailar para todos ustedes la danza de Tlatoani. Así es que le vamos a cantar bien fuerte a Carlos y dice, Carlos quiere danzar como Tlatanía Azteca. Carlos quiere danzar como Tlatanía Azteca. Primero los pies, penacho también. Y danzale, danzale, danzale bien. Muy bien, muchas felicidades, Carlos. Nuevamente un saludo al licenciado Javier Chincoya. Un saludo a ustedes, chicas. Gracias por invitarnos y pues bueno, no se pierdan nuestro programa, hermano, Entrenando a Papás en la radio, por favor. Son todos los martes de 12 a 1. Los esperamos. Ok, no se olviden de estar visitando el blog 8burbujas.com. En redes sociales lo pueden encontrar como 8burbujas. Y no se olviden de suscribir. Y también un saludo para Mojo desde Zacatecas. Perfecto, un saludo. Y bueno, Carlitos, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros? A nosotros, ya saben, nos pueden encontrar en la página de laesperanzaconsultores.com o a través de nuestras redes sociales con el hashtag identidad-tv. Pues muchas gracias, esto fue Entidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!